El diputado Héctor Barría Angulo asumió como nuevo jefe de la bancada de C, cargo para el cual fue elegido por la unanimidad de los integrantes de dicho grupo parlamentario. El diputado Barría representa las comunas de Osorno, Yanquihue, Frecia, Puerto Varas, San Pablo, Puyegue, Puerto Octay, Frutillar, San Juan de la Costa, Purranque, Los Muermos, Río Negro, de la región de Los Lagos. Tras asumir su cargo, el parlamentario agradeció la nominación como jefe de bancada por parte de sus camaradas e independientes. Agradezco la nominación como jefe de bancada por parte de mis camaradas e independientes. Desde ahora asumo esta jefatura de bancada inspirado en la gran labor que realizaron diputados de la democracia cristiana en nuestra región de Los Lagos, como Gabriel Asensio, como don Víctor Reyes, como don Sergio Ojeda. El diputado agregó que la DC está pasando por un momento crucial y por lo tanto reforzará la comunicación con la sociedad organizada y sin duda, dijo, llevará a la discusión parlamentaria los temas sensibles para la comunidad. Hoy la DC está pasando por un momento crucial y por lo tanto reforzaremos nuestra comunicación con la sociedad organizada y sin duda, llevaremos a la discusión parlamentaria los temas sensibles para nuestra comunidad. Seguridad, trabajo, vivienda, mejor educación. Finalmente el diputado Héctor Barría dijo que la DC tiene un espíritu comunitario de servicio y ellos serán las banderas principales a la hora de elevar el tono del debate en la política.